Donde también está atorado el asunto es en la Defensoría de Oficio en Baja California. Tienen sobrecarga, dicen, de trabajo, lo que les puede generar, pues, que es una mala defensa a sus representados en comparación con la labor que realizan los fiscales. Esto opinó en cuanto a ese balance, que no existe, por lo que se escucha, el presidente del Poder Judicial, el magistrado Jorge Armando Vásquez. Tenemos que revisar las consideraciones especiales por... No privatizar, sino que sean despachos que se encarguen de auxiliar a la Defensoría Pública precisamente determinado número de asuntos y determinado tipo de asuntos, para que también pueda la Defensoría poder solventar los que se le presentan. O, en todo caso, pues, crecer Defensoría. Pues ahorita, realmente, dependiendo de la carga de trabajo, yo creo que ha de traer unos 200 o 300 asuntos, por defensor. Según lo que yo tengo entendido ahí de estadística, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que así lo trae. Pues, mira, lo normal es de que, por ejemplo, un juez en Estados Unidos, creo que conoce 150 o 200 asuntos al año. Entonces, así que estamos muy rebasados en ese aspecto. Gracias.